1, 2, 3, 4 Al estilo de la supermáquina musical Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar ¿Cómo? Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana se sale la calentar En el patio de Tijuana se sale la calentar Uy, 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 iguana tan fea Miren como se venea Uy, 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 iguana tan loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió Cuando la iguanita quiere que el iguano baile un son Cuando la iguanita quiere que el iguano baile un son Se levanta muy temprano a plancharle su calzón Se levanta muy temprano a plancharle su calzón Uy, 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 que iguanita tan fea Miren como se venea Uy, 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 que iguanita tan loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió Y ya con esta me despido La iguanita se acabó Ya con esta me despido La iguanita se acabó Que se acabe, no la vuela Como no me acabe yo Que se acabe, no la vuela Como no me acabe yo Uy, 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 que iguanita tan fea Miren como se venea Uy, 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 que iguanita tan loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió Así más yo, Mara Representante Person de Arteza uy, 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 que se mete en ella shlok, sube al palo